En primer lugar, buenas tardes a todos, a los asistentes y a nuestros invitados. Tengo el honor y el gusto de presentar a Aurora García Bernal. Alcalde, alcalde. Ay, alcalde. Aurora García Bernal. Perdón por cambiarte el apellido. Sorry. Aurora viene del mundo de la empresa y se ha dedicado en los últimos tiempos a ayudar a las personas y a las empresas que así lo requieran, a ser mejores personas y a ser mejor a lo que ellos se dedican. Yo no voy a entrar en los detalles de su biografía, que ya eso lo dejamos a ella libremente. Por otro lado, estará con nosotros, probablemente no toda la sesión, pero lo que pueda se lo agradezco a nuestro profesor del Máster de Recursos Humanos, Antonio García. Antonio Robles García, oye, tengo un problema con los apellidos, definitivamente. Antonio fue alumno mío, originalmente en el Máster de Coaching y después colega y amigo. Y juntos hemos enfrentado muchas aventuras, tanto en el programa de Recursos Humanos como en el de Coaching. Pues nada, Aurora, sin más preámbulos. Todos somos, todos tuyos. Perfecto. Yo no sé, ¿tienen todas las cámaras apagadas porque están, no les dejamos encenderlas o no las quieren encender? Por vernos las caras. ¿No? No tengo idea. Y parece que además hay micrófono también. Bueno, vamos a ir a ir encendiendo, supongo. Bueno, les voy a dar voz, que son pocos. ¿Vale? Hola a todos, a mí me gustaría veros las caras, ¿no? Porque un café ya con mascarilla es difícil, pero ya sin ver las caras es complicado. Entonces yo os invito a que libremente que quiera, bueno, pues pueda abrir ahí la cámara para vernos todos las caras, ¿no? ¿Qué tal, Antonio? Muy bien. Bueno, yo estoy aquí con mi tacita de café, ¿eh? Yo también. Bueno, pues nada, el hecho... Hola, Cami. ¿No tienes el micrófono encendido? Ah, ahora sí. Buenas tardes. Carla Mendoza. Buenas tardes. Hola, Carlita. Buenas tardes. Buenas tardes. Como somos poquitos, pues podemos hacerlo todavía mucho más familiar y eso, vernos las caras y abrir los micrófonos, porque vamos a tener que jugar además, así que os tengo que escuchar las voces, ¿vale? Vale. Bueno, Antonio, el otro día estábamos hablando de cómo están cambiando los tiempos en los recursos humanos, ¿no? Totalmente. Fíjate dónde estamos ahora haciendo una actividad, ¿no? Que es las típicas actividades que hacíamos en empresa y cómo la estamos haciendo ahora. Entonces, todo está cambiando muchísimo, efectivamente. Y lo importante es irse adaptando, ¿no? A todo esto. Sí, el hecho es que en este confinamiento, bueno, pues todos hemos tenido que tirar la creatividad, de crear nuevas ideas para ver cómo hacíamos para cohesionar los equipos. Yo soy coach, aunque hace cinco años dejé todo el mundo empresarial, que soy economista y me dedico al mundo del coaching y del desarrollo personal, desarrollando equipos y la transformación cultural en las empresas. Y aunque estemos trabajando en remoto, pues tenemos que seguir viendo de qué manera podemos ir cohesionando equipos y uniéndonos, ¿no? Bueno, pues si os parece voy a empezar a compartir ya la pantalla, ¿vale? Antonio, no sé si quieres ahí aportar alguna cosa más. Lo vas a hablar tú después, seguro, pero muchas veces en los máster y lo hemos hablado y se habla siempre, ¿no? De las transformaciones culturales y a lo que principalmente te dedicas tú, Aurora, la transformación de las culturas de las organizaciones. Yo, por ejemplo, que suelo dar la asignatura de clima y cultura, hablo mucho de ello. Y sin embargo, creo que nunca nos hayamos enfrentado a un cambio cultural tan importante como el que nos vamos a enfrentar ahora. Y la mayoría de los que estáis aquí, sobre todo Carla, que la conozco de clase y el resto son personas de recursos humanos y coaching. Y es la primera vez en la que nos enfrentamos ante un escenario en el que van a ser los recursos humanos realmente los que van a liderar este escenario, ¿no? Hasta ahora veníamos viendo cómo los departamentos comerciales, los departamentos de marketing, los departamentos de sistemas, los financieros siempre son más grises y entonces transformaba y menos salvo los números, ¿no? Pero siempre van transformando las organizaciones y recursos humanos siempre iba un poco recogiendo y ordenando todo lo demás. Y sin embargo, estamos ahora en un momento en el que son los recursos humanos realmente los que van a hacer ese cambio de paradigma, ¿no? Y estamos todos formándonos en agilidad, en Scrum Master, en OKRs, porque nos lo piden. Y es un momento en el que lo hacemos nosotros o lo va a hacer el departamento de sistemas. Y creo que es mejor que lo hagamos nosotros un poco de la mano de las personas. Por eso actividades como esta que vamos a ver hoy, ¿no? Y que ya lo hemos comentado tú y yo en algún momento, son tan importantes porque es lo que va a liderar esos cambios culturales y hace falta pues personas que lo tengan tan claro como tú, yo creo, para llevar eso a cabo. Oye, ¿y a ti cómo te gusta el café, Antonio? Yo soy de té. Últimamente, yo estoy también en un cambio de vida, entonces se me disparó la tensión, me quitaron el café y estoy con test ahora que dice que sube menos la tensión. Pues efectivamente, a mí tampoco me gusta el café, soy de test también, así que lo más importante a la hora de tomar un café es tomarlo con gente, con vosotros, ¿no? Y esta idea que me ha surgido durante el COVID de si antes tomábamos café, ¿por qué no ahora, no? Que es que tomar el café ya no es tan importante si es un café, si es una caña o qué es, ¿no? Al final lo más importante es que vamos a conocer a otras personas si es que son nuevas o vamos a compartir momentos con nuestros compañeros y esto nos ayuda a cohesionarnos y sobre todo a despejar nuestra mente para luego trabajar mejor. Entonces, claro, en la época del confinamiento, en donde nos hemos estado todos aislados, es porque no vamos a dejar, porque vamos a dejar de tomar este café ahora que estamos en remoto, cuando encima es el momento donde más se necesita compartir, ¿no? Compartir lo que estamos haciendo, lo que estamos sintiendo y sobre todo compartir con momentos diferentes y divertidos, porque si no la cabeza empieza ahí a girar y a dar vueltas y no para. Entonces se me ocurrió el hecho de hacer una actividad de 15 a 30 minutos, ofrecerlo a mis clientes y a otras empresas en plan, oye, ¿habéis pensado en cómo poder hacer que vuestros equipos, vuestras personas, sigan tomándose ese café de ahora de una forma virtual y sacándoles de sus casillas, quizás? Entonces, bueno, pues la iniciativa fue bien acogida por diferentes empresas, por clientes míos sobre todo, y la llevamos a cabo. Y fue un resultado muy bueno, ¿no? Donde la gente sale un poco de esa caja que está así y se abre con curiosidad a ver cada café que, cómo lo sorprendemos, ¿no? Cuatro razones os voy a dar para hacer este tipo de actividades. Ahora en remoto, pero si estamos ya en presencial, también estos breaks son muy interesantes de hacerlos y ahora más que nunca. ¿Por qué? Pues la primera de las razones es porque mejoramos la comunicación y fortalecemos esas relaciones interpersonales que son muy, muy importantes en el trabajo de equipo. Hoy más que nunca ya no se puede trabajar solo, va todo tan rápido que es muy, muy difícil que podamos llegar lejos solos. Entonces, tenemos que buscar el trabajo colaborativo, tenemos que buscar esas relaciones y tenemos que hacer que ese clima laboral del que hablaba Antonio sea bueno, porque es el pegamento que va a hacer que todo fluya, ¿no? La segunda razón es la creatividad. Y fijaros bien que en momentos de tanto cambio, en momentos de tanta incertidumbre, una de las cosas que nos va a hacer diferenciarnos y nos va a hacer adaptarnos mejor a todo es tener creatividad. Porque si tenemos creatividad, tendremos ideas para hacer nuevas soluciones o para ver oportunidades donde antes no existían o no las veíamos. Y sin creatividad nos puede venir el pesimismo, ¿no? Porque, uff, ¿y ahora qué hacemos? No se nos ocurre nada. Así que fomentar la creatividad en las personas y en los equipos es algo muy importante. No solo para adaptarse al cambio, que ahora ya es continuo, sino para ser pioneros de él, para innovar. Y ahora tenemos que innovar porque si no innovamos nos quedamos atrás. La tercera de las razones para hacer este tipo de actividades es que tenemos que conseguir equipos colaborativos. Y no me refiero a trabajar en equipo, que trabajar en equipo es en un proyecto común, sino trabajar de forma colaborativa. Y esto es trabajar de forma transversal sabiendo que yo estoy en este departamento o en este proyecto, pero puedo colaborar con otras personas de otro proyecto y otro departamento que yo sé que puedo aportar ahí o que yo sé que ellos me necesitan. Aquí en los trabajos colaborativos y en la innovación es muy importante la gestión de la diversidad. Porque es una característica primordial para aquellas empresas. Todo lo que sea diversidad supone una suma a aportar en los equipos. Porque el cambio de perspectiva, el cambio de visiones alimenta muchísimo más a todas las personas. Y por último, la cuarta razón que yo diría aquí es el humor y el juego. Algo que en las empresas y en las organizaciones ha sido como castigado en las organizaciones convencionales, es una cosa que ya en las más pioneras sí que se da. Así que vamos a empezar a tomarnos el humor, la risa y el juego de una forma muy seria dentro del trabajo. Porque solo jugando y sintiéndonos alegres o divertidos, suelen salir nuestros talentos, nuestro potencial y nuestra esencia. La que llevamos dentro, esa que solemos ocultar en las organizaciones, pues porque vamos en el día a día con la presión, con la tensión, con la urgencia. Y es algo que tenemos que empezar ya ahí a meter. Así que en estos cafés que yo he preparado en el COVID, aúno un poco todo esto y en cuestión de 15, 20, 30 minutos, hago que la gente salga de su zona de confort, inyecto ahí un punto de creatividad, inyecto juego, retos y humor. Pero también aprendizaje y reflexión de cómo podemos hacer las cosas de otra forma diferente a partir de ahora. Al final, las organizaciones se están dando cuenta de que hay una fórmula para la felicitudad. Es un palabrejo que yo me he inventado porque soy así, me encanta inventar palabras. Y es esto de la felicidad con la productividad. Son las dos partes de ahora profesionales que yo llevo, ¿no? La parte mía de economista me viene de la productividad, la rentabilidad y los resultados. Y la parte de la felicidad de las personas es la parte esta última de mi vida profesional que es el coaching, ¿no? Y lo uno no puede estar sin lo otro. Porque la felicidad para las personas dentro de las organizaciones tiene que empezar porque haya resultados positivos para la organización, para la empresa. Porque si no existe rentabilidad en la empresa y la empresa tiene que cerrar, todas las personas nos vamos a la calle. Así que las empresas tienen que tener resultados positivos. Igual que las personas tienen que respirar. ¿Verdad que sería ilógico pensar que yo puedo hacer algo si no respiro? No. Pues las organizaciones pasan lo mismo. Si yo no dejo que la organización respire, muere. Así que tenemos que hacer un baile entre cómo podemos hacer que la empresa respire y a la vez que podamos ser más felices en el trabajo, ¿no? Las organizaciones ya se empiezan a dar cuenta de que quizá esa fórmula de la felicidad empiece o pueda empezar con un simple caje de 20 minutos. Si no es cada día, pues una vez a la semana, por lo menos. Y os prometo que las personas van saliendo de su zona de confort y van teniendo otro tipo de actitud y otro tipo de optimismo. ¿Cómo lo hago? Bueno, pues yo provoco un reto. Y cada café que organizo en una empresa, pues es un reto. Así que las personas que ya han venido conmigo a un café, al siguiente café vienen con curiosidad de ahí y ahí. ¿Qué pasará hoy? ¿Qué haremos? Puede ser un escape run, puede ser un reto que tengamos que hacer entre todos. Pero bueno, ya vienen con esa curiosidad y eso de dejo todo lo que tengo porque tengo que estar atento o atenta para resolverlo. Y lo vamos a resolver juntos. Así que todas las personas que estamos lo resolvemos juntos en unos 30 minutos como máximo. Que ha habido empresas que me han dicho, no, solo tenemos 15. 15 minutos para resolver algo, Dios mío. Entre personas que incluso a lo mejor no se conocen porque aunque sean compañeros de trabajo. Yo he estado con una organización la semana pasada que tenían compañeros en México y tenían compañeros en España en diferentes puntos. Así que muchos compañeros se conocían de nombre, de la cara, pero bueno, nunca habían llegado a estar ni siquiera en un conjunto. Bueno, pues ahora yo os pregunto, ¿os atrevéis a jugar? Porque lógicamente a mí me gusta vivir las cosas, que las viváis y es desde donde más se aprende una experiencia y desde donde más os vais a llevar para casa. Así que, ¿os atrevéis a jugar? Sí. A ver, ¿cuántos somos? Un poquito. Al final, porque necesito saber cuántos somos. Al final solo está Cami. Está María del Carmen, que no sé si tiene micrófono. Andrea y hay otra persona que se apellida de Rodríguez. Espero que no veo completo el nombre. Vale, necesito que oírenos las voces para ver si estáis en directo, para ver si podéis jugar o no. ¿Desenchufáis el micrófono? Ah, María del Carmen está conectando el audio. Ok. ¿Y Andrea, Rodríguez? Sí. Andrea también. Hola. 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 Vale. Y a ver si hay más por saber cuántos sois para organizarlo de una manera o organizarlo de otra. Hay otra persona, pero no sabemos si tiene o no tiene micrófono. Vale. Me gustaría saber de vosotros. Esto no entra dentro del juego, pero como somos poquitos me puedo permitir el lujo de poder conversar con vosotros también, ¿no? ¿Qué os ha llamado la atención? Bueno, ¿qué queríais recibir de esta jornada, de este café? Para ver si también os puedo ayudar desde ahí mucho más para que os aporte más, ¿no? Para lo que necesitéis. María. Ana María está conectada desde Bolivia. Ella no tiene micrófono, ¿verdad? No es mis alumnas. Sorry. Perfecto, Ana. Mantente. Síguenos. Vale. Andrea, tú, por ejemplo, ¿qué estás estudiando ahora y qué te gustaría llevarte? Bueno, yo estoy estudiando Máster de Recursos Humanos. Y pues, en verdad, mi intención de participar en este webinar era que justamente nuestro trabajo de TFM se basa en lo que es la transformación cultural. Ah, mira, lo que me dedico yo. Entonces, justamente quería, pues, captar nuevas ideas o, más o menos, a entrar un poco más en el tema, ¿no? Vale. Fenomenal. Fenomenal. ¿Y Cami? Hola, yo soy Carla Mendoza, también soy del Máster de Recursos Humanos. Y ya, este, bueno, a mí me llama mucho la atención, la invitación, ¿no? ¿Te atreves a tomar un café? Es momento de tomar un café. Y bueno, vine con mucha ilusión a ver cuáles son las ideas, los pensamientos, para yo también, como soy trabajadora social y trabajo mucho con los grupos, para yo también poder, este, asumir, absorber esas ideas, para poder, este, participar a los trabajadores. Y bueno. Vale. El atreverse es una palabra que yo uso mucho porque ahora estamos en un momento de atreverse, a hacer cosas diferentes y a romper lo que hasta ahora hemos hecho. Vosotros tenéis en vuestras manos ahí que las cosas se piden a cambiar en las organizaciones donde estéis. Vamos a hacer una dinámica y esta dinámica la he hecho tal cual en organizaciones, como os digo, ¿vale? Ahora en remoto y también la he hecho en presencial antes del COVID, bueno, pues como una actividad más para jugar, para sacar de ahí y para aprender, ¿vale? Así que la dinámica en sí ya la podéis llevar a cabo o con equipos, tanto en presenciales como remotos. Y dentro de lo que es la transformación cultural, esto no deja de ser un pequeño juego, pero que es un pequeño paso para empezar a cambiar clichés, mentalidades dentro de la empresa, ¿vale, Andrea? Vale. Las personas que no tenéis el micrófono, pero sí que me estáis escuchando, vais a trabajar pues a través del chat, ¿de acuerdo? Y así lo vamos a hacer. Somos poquitos, no sé, hay una persona que se llama Rodríguez Ann, que no sé. Ana María, esa es Ana María. Virginia, que tampoco tiene, hay dos personas que no tienen micro, ¿no? No, la otra persona es nuestra compañera Virginia, pero ya está en los controles. Ok, vale, fenomenal. Bueno, pues necesito que tengáis todos un folio y un bolígrafo, ¿vale? Para que podáis apuntar y nos vamos a jugar. Vale. Vale. Ya, ya tenéis todas, ¿no? Sí. El folio y el bolígrafo. Vale, pues os voy a enseñar unas imágenes, cuatro imágenes, ¿vale? Por cada imagen, que voy a dejar unos segunditos solo, tenéis que escribir una palabra, la palabra que os vaya a evocar esa imagen. Una palabra solo, ¿vale? Sí, atentos. Ahora ya empezamos a jugar y tenemos que estar atentos. Os voy a poner cuatro imágenes, van a ser solo unos segundos por cada imagen, con lo cual estar atentos. Y de cada imagen tenéis que escribir una palabra, la que os evoque, la primera que os evoque. Primera imagen. Vamos con la segunda imagen. Tercera imagen. Tercera imagen. Y cuarta imagen. ¿Sí? Vale. Todos tenemos entonces cuatro palabras escritas en nuestro papel, ¿sí? Ahora se trata de construir una historia con estas palabras todos juntos. Pero antes de empezar a jugar todos a la vez, me gustaría que cada uno de vosotros escribierais una historia con estas cuatro palabras. La historia que queráis, que incluya esas cuatro palabras que a veces escribí, ¿sí? Una historia que no sea muy larga, pero que la podáis escribir ahí, ¿sí? Así que os doy, nada, 20 segundos. ¿Os quedan cinco segundos? ¿Os quedan cinco segundos? Y tiempo, manos arriba a todos. Vale. No sé si os ha dado tiempo, si no os ha dado tiempo, pero por lo menos se abren los votos. Sí, sí, me dio. No sé qué historia será, pero luego no sabremos, ¿vale? Vale. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a construir una historia todos juntos, los que estamos. Paolo, tú también participas, ¿vale? Sí, sí, ya, ya. Entonces, la persona que no tiene micrófono va a participar escribiendo por el chat, ¿vale? Y los demás hablando. Vamos a tener un tiempo muy reducido, porque tenemos que ir así, rápido, 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 ¿vale? Vale. Entonces, se trata de que cada uno con nuestras cuatro palabras vayamos construyendo una historia teniendo en cuenta la historia que los detrás han ido construyendo ya. O sea, alguien comienza y continúa el siguiente, continúa el siguiente. En cada uno de esos trocitos o fragmentos de historia metemos nuestras cuatro palabras y tiene que ser una historia que tenga sentido entre lo que dice el anterior y lo que voy a decir el posterior. Así que tenemos que estar escuchando atentamente lo que dice el anterior y a lo mejor cambiar nuestra historia porque no pega con lo que el otro ha dicho. Vale. ¿Lo habéis entendido alguna duda? Bueno, dele. Bueno, entonces, se trata de construir una historia todos juntos, metiendo un fragmento de la historia con nuestras cuatro palabras. La historia que habéis escrito hasta ahora la dejáis ahí de lado, no tiene por qué ser esa, salvo que empecéis vosotros, uno de vosotros, a contar la historia. Entonces, tenéis vía libre para decir lo que queráis. Vale. Pero, yo voy a romper un poco el esquema y os voy a poner un marco de entrada en el que estáis en el espacio y habláis con un marciano y desde ahí vais a construir una historia. Deciros que es un momento de dejaros fluir y echar toda vuestra creatividad. Pensad que sois niños pequeños, no hay límites de nada, lo más absurdo vale. Entonces, ya tenemos bastantes clichés en la vida y en el mundo y ahora hay que ser un niño. Fijaros bien esta frase que me encanta. Un adulto creativo es un niño que ha sobrevivido. Pues vamos a ver si dejamos que ese niño siga sobreviviendo solo para este juego aunque sea. ¿Vale? La creatividad nace cuando la dejamos salir. Así que vamos a ver todas las ideas estrambóticas, absurdas, creativas y divertidas que podamos crear. Tengo entonces a cuatro personas. A Paolo, a Cami, a Andrea y a Ana, ¿no? Sí. Bueno, pues estáis en mis manos. Yo os voy a ir diciendo quién va en el orden de qué va, ¿no? Entonces, atentos porque vamos a ir súper rápidos y tenemos que estar con mucha escucha activa y viendo cómo unimos cada historia con nuestros fragmentos, ¿vale? Venga, pues va a comenzar Cami. ¿Cómo comienza tu historia? Todos alistan las maletas para el verano. Hay mucha gente. ¡Guau, qué bien! ¿Y dónde está el marciano? ¿Cómo? ¿Dónde está el marciano? Estamos en el espacio y hablamos con un marciano. Ese es el marco de entrada. No sé. Empecé a contar la historia tal y como vi la imagen y la empecé a describir tal cual. No sé cómo podría... Y esa es la historia que tú habías escrito antes, la tuya. Sí. Ajá. Vale. Pues invéntate algo en un espacio con un marciano porque tenemos que construir desde ahí. Ya. A ver qué podría decir. Vamos. Sigue pensando en esto y va a empezar la historia. Entonces, Paolo. En otro tiempo, una fuente creyó que tenía muchas maletas y lo daba todo. Y no sabía que su vanidad lo alejaba de la paz. ¿Y el marciano dónde está? Ah, bueno. En el espacio. ¿En dónde está el marciano? Es que estoy hablando con él. Se lo estoy diciendo. Ah, vale. Le estoy contando. Le cuento. A ver. Mira, marciano. En otro tiempo, una fuente creyó que lo daba todo. Porque tenía muchas maletas y porque eso iba a permitir a la gente irse de vacaciones. Pero no sabía que su vanidad lo alejaba de la paz. Fenomenal. Pues, Andrea, ¿cómo sigues tú la historia? Y ponle un nombre al marciano. A ver. El marciano se puede llamar Pepito. Muy bien. Entonces, en la conversación con el marciano Pepito, donde le estaba contando acerca de las maletas que tenía para irse de viaje, quería llegar a un lugar que nunca antes había conocido, donde podía encontrar pescados, pavos y hasta un dinosaurio. ¡Guau! Que probablemente no había visto antes. ¡Qué guay! Bueno, pues, Cami, vamos a ver qué pasa con Pepito y ese dinosaurio. Entre los dos se ponen a jugar. ¿Qué hacen? ¿Cómo se divierten? Entonces, empiezan a coger celular y empiezan a tomar fotos, selfies, comparten juntos el marciano Pepito. Entonces, aprovechan del sol, de la playa y están felices. Vale. Ana, ¿acabas tú la historia? Esa felicidad, ¿cómo la celebran? ¿Qué hacen de forma creativa para celebrar esa felicidad? Lo tienes que escribir, ¿no? Sí. No sé si no está escribiendo, ¿verdad? No ha aparecido nada todavía. Es lo que tienen los chats. Ahí está. Ahí está. Ellos lo comparten, las historias con sus amigos para realizar lo mismo. Bueno, ahí la creatividad, la creatividad nos da mucho, ¿eh? Bueno, somos poquitos, pero esto es un pequeño ejemplo de esta actividad del café, donde al principio, normalmente lo hago con 15 personas, imaginaros esto, pues eso, con 15 personas, donde ya la gente, yo empiezo a meter elementos diferentes a lo largo de la historia. A veces meto, bueno, el marciano al principio, porque éramos pocos, luego meto otro elemento, entonces su historia inicial se les descabara y tienen que volver a crear algo nuevo, porque estamos en otro mundo que yo, les he puesto ahí un instrumento nuevo. Y poco a poco, de la tensión inicial que se tiene, a la final se empiezan a decir muchas absurdeces y muchas cosas de risa y aparecen incluso pastillas alucinógenas y setas de colores y cosas así. Entonces es cuando se empieza a animar todo el mundo a generar otro tipo de ideas. Una pregunta. Sí. Si puedo. Todo. Este es el teléfono descacharrado al revés. Solamente que en vez de un mensaje, algo que uno escuchó, es algo que uno vio. Y sencillamente lo que vamos es dándole forma y sentido con lo anterior más lo que uno agrega. Sí. Lo que, como ya suelo hablar desde profesionales de recursos humanos, lo que hay que conseguir con esto es sacar a la gente de su zona de confort, porque si os dais cuenta, todos empezamos a escribir una historia que tiene que ver con lo que vivimos. Sí. ¿Vale? Hay que provocar que la gente salga de ahí. Por eso metes elementos diferentes. Metes el marciano. Metes o cuentas cómo lo haces más creativo. ¿Qué le dices al marciano? Si hay un dinosaurio. Cosas diferentes porque si no la gente vuelve a repetir historias que está viviendo. Y la historia de este café y de tantas dinámicas es provocar que la gente salga de su cabeza, que deje salir su creatividad y que vea cómo sí que es capaz de inventarse cosas cuando se lo permite. ¿Vale? Ok. Este es lo fundamental. Con cuatro personas apenas en un sábado tiempo que justamente estamos en el momento de tensión, que estamos ahí, que no sé, que no sé, que no sé, que no sé. Las personas empiezan a decir, hay que, pues voy a ver, como si tal, y voy a decir chorradas. Las chorradas son admitidas, porque aquí son admitidas y no están castigadas. Y encima ayudan a crear una historia diferente. La gente se empieza a animar, se quita ese miedo de qué ridículo voy a hacer yo. Voy a decir otra chorrada más. Y entonces empiezan a reír, ¿no? Y ya desde ahí salen muchas cosas. ¿Vale? Entonces, esto ha sido un poco pequeñito porque éramos pocas personas, pero sí que es, yo creo que sirve como para saber y para ver lo que se puede hacer, ¿no? De aquí, esta dinámica, yo ahora ya no voy a hacerlo como si fuera webinar, sino como enseñaros cómo facilitar esto. Yo comienzo un feedback de qué ha pasado, cómo os habéis sentido, ¿no? Y aquí os lo pregunto también a vosotros. ¿Cómo os habéis sentido improvisando? Y esto lo hago también con ellos en abierto. Con 15 personas lo hago siempre en abierto y ya hablan, ¿eh? Y la mayoría me dicen, ay, yo mal, fatal, porque no me salía nada, porque yo no sé. ¿Cómo os habéis sentido? Y palabras. Usted primero. Cami, Andrea. A ver, bueno, yo en el momento, no sé, de repente por ser creativa en la esperación, quería ponerlo, pero se siente bonito, empezar a tu cerebro, forzarlo para que imagine cosas, ¿no? Entonces, me ha gustado, me ha gustado la técnica, este, y nada, sí, me da mucho gusto haber compartido eso. Andrea, ¿cómo te has sentido? Bueno, yo en un momento como un poco nerviosa porque no sabía como que qué decir, pero a la vez, este, me gustó porque te sientes como, no sé, como eso que te, que te motiva a pensar, a crear, ¿no? Imaginarte algo fuera del, digo, de lo habitual, por decirlo así. Ana, ¿cómo te has sentido? Tú sigues con el chat, escribiendo. Sigo preguntando lo que tú escribes. ¿Qué creéis que ha permitido crear esta historia entre todos? ¿Qué cosas ha permitido que la historia la podamos ir enlazando? Ahí tenemos a Ana. Nerviosa, porque no sabía qué decir y es primera vez que realizo estas actividades. Bueno, sois humanos, es decir, lo primero que siente todo el mundo es esto, la tensión, los nervios, yo no puedo, yo no sé, uff, qué tensión, por lo menos qué, pero esto si lo alargamos un poco más, luego uno se va relajando y demás. ¿Qué creéis que ha permitido crear esta historia? Lo que sea así, a trompicores y de conocimiento. De mi parte, me he dado cuenta que tú me has puesto varias, porque además, la trampa de esta, la trampa, lo divertido de esta actividad es que no es un juego, son varios juegos en uno. Y entonces, resulta que cada vez pides más. Primero mira esto y dame cuatro palabras, y ahora con las cuatro palabras escribe. Y ahora cuando escribe, escucha al otro, y cuando escucha al otro, incorpora la información. Y entonces, si uno actúa desde el lugar común, viene el caos. Esa fue mi impresión. Algo se me va a quedar fuera. Entonces te tienes que permitir, entre comillas, romper con el orden. Porque si no, efectivamente, no lo haces para que sea una historia. Entonces, he visto, por ejemplo, cada vez que me entías al marciano, y el marciano ahora se llama Pepe, y el marciano está en no sé dónde. Bueno, pero para mí ha sido eso. Si lo intenta uno hacer, como siempre, se quedan muchas cosas fuera. Mejor trabajar desde otra perspectiva. De hecho, ¿qué tiene que ver la historia que hemos creado juntos con la historia que habíais escrito en vuestro papel? Nada. Creo que también nos ha permitido bastante el escucharnos, ¿no? Entre nosotros. Para hacer la ilusión. La escucha activa. Súper importante en todas las relaciones interpersonales. Totalmente. Porque es la primera habilidad de la buena comunicación. No, y además, como tú hiciste énfasis que había que escuchar, entonces, además, tú, porque, además, en estas actividades nadie quiere quedar mal, ¿no? Entonces, es decir, no voy a venir a tomar café para que digan que yo no escucho. Cuando puede que en el fondo sea mi gran problema. Fijaros bien que yo os he dicho, además de que hayáis escrito vuestra historia, vamos a empezar la historia juntos en un marco diferente, que es en el espacio y con un marciano hablando. Pero eso ya lo dijiste. Ya lo dijiste. Ahora, el marciano en el espacio pasaron de mí. Claro, pero yo, es que yo, yo estabas dando. De hecho, si tú me preguntas ahora cómo lo recuerdo, yo recuerdo hablar del marciano cuando ya mi historia estaba escrita. Sí, sí, mi historia estaba escrita y después de que la escribiera yo dije, bueno, pero para hacer la historia juntos, vamos a partir de otro lugar. Claro, claro. Sí, sí, cambiaste el paradigma. Vamos a ver que la historia construimos juntos. Esto es el tema. Y aquí, Cami, muy bien el tema de la escucha activa. Ana, tú puedes hablar cuando quieras a través del chat, ¿vale? Otra pregunta que os hago es, ¿qué historia construís con vuestros equipos en el día a día? Vosotras que estáis estudiando no tenéis un equipo sobre el que sois responsables, pero esta misma pregunta os la hago. ¿Qué historia estáis construyendo en vuestro día a día, en vuestra vida? Porque, sin duda alguna, de una forma consciente o de una forma inconsciente, no os quepa duda que cada día construimos una parte de nuestra historia, de lo que somos y de lo que vamos a ser. Esta es una pregunta de reflexión, simplemente, no de contestación. ¿Qué historia construimos en el día a día? Los que tengáis equipo, con vuestros equipos. Los que no tengáis equipo, pues, ¿qué historia estáis construyendo en vuestro día a día? ¿Sois conscientes de cada paso que hacéis o dais? Porque eso forma parte de un fragmento de vuestra historia. Y la pregunta final es, ¿qué historia queréis construir a partir de ahora con este equipo? Y aquí es donde la gente se queda, ¡guau! Estas dos preguntas llevan al equipo, daos cuenta que yo trabajo, esto lo he llevado a equipos en organizaciones, con lo cual las dos preguntas últimas es, ¿qué historia estáis construyendo en este equipo? ¿Qué historia queréis construir a partir de ahora? Estas son las dos preguntas poderosas. Sí, este es un punto de inflexión, en este café es un punto de inflexión brutal. Cuando se han dado cuenta de que en 15 minutos han sido capaces de escuchar a un compañero que no les quedaba otra para crear su historia. Han sido capaces de cambiar su propia historia varias veces porque su turno no sabía cuándo era y qué iba a contar el anterior. Y entonces la historia que se había hecho primera no le valía, la historia que luego se ha rehecho cuando ha escuchado a otros tampoco le valía porque no era su turno y su turno ha sido más tarde. Y ha estado reconstruyendo su propia historia para conexionar con la historia del equipo. Te hago la reflexión en tipo pregunta. ¿Me haces darme cuenta de que he pasado de reactivo a proactivo? Exacto. Exacto. Y entonces aquí se empiezan a dar cuenta de qué importante es cómo he cambiado yo mi propia historia aquí por construir una historia juntos. ¿Y por qué no lo hacemos en los equipos en realidad? Que estamos mirando siempre para nuestro propio beneficio. Aquí lo hemos hecho por una historia en común. Esto es lo que quiero que hagáis en vuestros equipos. ¿Qué puedes cambiar tú para hacer algo en común todos? Pero empezando por ti. El primero que tiene que cambiar es tu propia historia, eres tú. ¿Vale? A ver, Ana nos cuenta algo aquí. En mi trabajo era quejas sobre quejas, pero como dijo al principio, se puede escribir otras historias y se realizan actividades como la de hoy o romper el bien. Exactamente. Esto, si tú le cuentas a una persona sin hacer esta actividad, que la viven. Hay que hacer las cosas de otra manera. Hay que cambiar uno mismo para cambiar a los demás. Dicen, por aquí. Que cambien ellos y luego con ellos. Pero cuando les atrapas, las dinámicas sirven para esto, no solo para jugar. Sirven para atraparles en el propio juego donde tú les llegas a decir, ¿Veis cómo estáis comportándoos aquí? ¿Por qué no lo hacéis fuera? ¿O veis cómo estáis haciendo aquí? Esto mismo lo hacéis fuera. ¿Esto es lo que queréis, de verdad? Entonces, el juego no es jugar. Lo que he dicho antes del buen humor y el juego, llevarlo a las organizaciones de forma muy seria, es esto. Es vamos a jugar, vamos a divertirnos, pero vamos a sacar las reflexiones y los aprendizajes que el juego nos enseña. Y desde ahí, no tengo que explicarles que las cosas tienen que ser de otra forma. Ellos ya lo están viviendo y lo llevan dentro. Entonces, se generan puntos de inflexión muy importantes. Más allá de que luego entre los pasillos o entre las llamadas de este teléfono, empiezan a hablar del pepito o del marciano. Anda, que vaya historia con el pepito y con el marciano. Y entonces empiezan a generar otro tipo de conversaciones diferentes. Y a lo mejor hablas con alguien que te cae mal porque, anda, que vaya, qué ingenio lo que has tenido tú el otro día con el pepito este, ¿no? Si esto encima se lleva a las paredes de las organizaciones, ¿no? Pepito se comió al dinosaurio, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Y empiezan a reírse de esto. Se empieza a crear un cambio de conversación que empieza a generar un cambio de comportamientos, de valores y de cultura. Rompiendo con todo lo que hay. Y esto solo en 20 minutos. Vosotros lo habéis vivido encima en mucho menos el tiempo. Bueno, pues de esto también, más allá de lo que ya habéis aprendido y reflexionado y vivido, yo saco otros aprendizajes que también los llevo ahí a la pantalla en el café. Y son los siguientes. ¿Qué hemos aprendido con todo esto? Lo primero, la creatividad se entrena. Esto de yo no soy creativo, nunca lo seré, no. Todos somos creativos desde nacimiento. Lo que pasa que el día a día de la vida social y del mundo en el que vivimos nos hace que esa creatividad se vaya muriendo o matando o aletargando. Bien, hay que despertar. Y se entrena. Si aquí hubiéramos sido 15 personas, la creatividad que hubierais tenido al principio no tenía nada que ver con la creatividad del final. Y de hecho habéis sido capaces en 5 minutos, aunque sean nerviosos y con tensión, de poder cambiar vuestra historia. Y no estabais entrenados. Entonces, este tipo de actividades funciona para que de forma natural la creatividad empiece a emerger. Una técnica importantísima cuando trabajáis esto de la creatividad. Siempre tiene que ir acompañada de tensión en tiempo. Esto es muy importante. Es decir, no se puede decir a alguien que sea creativo y dice, venga, inventad una historia o tal. ¿Cuánto tiempo tengo? El que quieras. No, porque si es el que quieras, la parte racional de nuestro cerebro es la que forma parte de la historia. Entonces, siempre que hagamos juegos para fomentar la creatividad, obligatoriamente tiene que ir con tiempo pequeño. Y tiene que ir con tensión y nervios. Porque no puedes dejar paso a que la lógica entre. ¿Entiendes? En cuanto das tiempo, das mucho tiempo, 2 minutos, 3 minutos, la lógica entra a juzgar lo que la parte creativa dice. Y entonces empiezas a decir, esto que no, cómo lo vas a hacer, cómo vas a hacer esto, cómo no sé qué, cómo no sé cuántos. Y entonces ya no podemos lanzar la creatividad. Por eso es muy importante, muy, 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 muy importante que sean 3 segundos, 20 segundos. Aunque luego mintáis, dices, 3 segundos, luego les dais 20, si ellos no saben ni el tiempo que llevan. Pero eso de la tensión es que no se me ocurre nada. Lo primero, lo absurdo. Si tienes niños, piensa qué te dirían tus niños, ¿no? Pero es muy importante jugar con un tiempo. Si alguien se bloquea, como por ejemplo Cam y tal, no pasa nada, seguimos al siguiente, al siguiente, ¿no? Pero no podemos... Sí, yo estaba pensando cuando me dijo, nos hubiera dejado un poquito más de 20 segundos. Tal vez hubiera creado una historia más creativa, pero como dice... No, seguramente hubieras creado una historia más racional, más lógica, más bonita. Tú estabas diciendo, una más bonita. Bueno, una más bonita ya es racional, no es creativa. ¿Te das cuenta? Sí, tienes mucha razón. Y la parte creativa es lo absurdo, lo que no dirías tal. Mira, una forma de fomentar la creatividad es irte de callas con los amigos, donde dices más absurdeas que todo. Pero esas absurdeas muchas veces las sacas del contexto y se pueden convertir en algo hecho real. Cuando las sacas de contexto. Ahí estamos porque estamos fluyendo, ¿no? Entonces, ahí nos permitimos todo, decir chorradas. Lo que se dice chorradas, las chorradas son creatividad también, ¿no? Así que, lo primero, la creatividad se entrena, lo habéis visto. Yo no tengo que deciros más, lo habéis vivido. La segunda es que el juego despierta talentos. Y es que en las organizaciones no sabemos muchas veces ni lo que valemos. Porque vivimos con otro virus que viven todas las empresas y en todas las organizaciones, que es el virus de la urgencia. Esto es para hoy y para ya. Esto es para hoy y para ya. Entonces, no nos deja mirar mucho más allá, ni nos deja perder tiempo en jugar o en divertirnos, que es cuando toda nuestra esencia fluye, nuestro potencial, nuestro talento. En el juego, cuando se juega con personas y uno se divierte, sale lo que uno es. A veces eso se refleja de verdad en el trabajo en equipo y a veces no. Pero sí que sale lo que uno es. Tanto para lo bueno como para lo malo. Yo ahí, cuando juego o cuando hago dinámicas con los equipos, ya veo lo que una persona es. Entonces, claro, sacándolo a cómo estás trabajando tú en el equipo, haces lo mismo que estás jugando aquí, así te comportas con tus compañeros, saco lo malo que él lo vea y también saco lo bueno. La capacidad de adaptación hoy va a marcar la diferencia en todas las organizaciones de éxito, sin duda. O sea, tenemos ahí, ya no es un momento buca, es el momento COVID, donde el cambio y la incertidumbre es brutal y sí o sí nos tenemos que adaptar. Fijaros bien, vosotros cuántas veces habéis cambiado vuestra historia en unos minutos, pero es que yo he metido el marciano y el espacio y es que en la vida se nos ha metido el COVID. No podemos seguir contando la misma historia con el COVID en medio. Entonces, tenemos que tener esa capacidad de ser capaces de ante cualquier circunstancia que venga, adaptarnos y adaptar nuestra propia historia y adaptarnos nosotros. Esto también era parte del aprendizaje del juego, ¿no? Es que no sé, porque yo he escrito esto ya, ya, pero es que ahora está lloviendo, tendrás que coger paraguas, ¿no? O ahora hace 40 grados, quírate el abrigo, ¿no? Esto es adaptación. Y esto en el juego también se aprende. La interdependencia es un factor también de éxito, porque ya tenemos que hacer que el conocimiento que tenemos unos y otros se comparta. Y no me refiero a conocimientos de títulos solo, sino de saber hacer, de saber es hacer, ¿no? No es tan importante, que sí que lo es, las formaciones y los títulos, que esto es muy importante, pero lo que sí que es importante es, ¿qué haces con eso? Porque tú puedes tener 20 títulos y no aplicarlo. Entonces, lo más importante es saber qué hacer con lo que sabes y saber cómo conectarlo con lo que saben otros, porque esa es la verdadera inteligencia. La inteligencia colectiva es un factor que se tiene que meter en la nueva cultura de las organizaciones. Y la inteligencia colectiva es hacer exponencial la inteligencia y el conocimiento individual. Y hasta aquí todo. Entonces, la pregunta final es, ¿para qué os ha servido esta sesión? ¿Y cómo creéis que la podéis aplicar? Bueno, yo creo que a mí me ha servido porque, no sé, para, digamos, otra vez empezar a dejar florecer el tema de la creatividad, ¿no? Me ha gustado que salgan las cosas así, más rápidas, no sé, como se dice, cosas absurdas, pero que son bonitas, creativas. Entonces, como para no perder, ¿no? Dejemos que siempre es bueno el lado racional, lógico, pero que es mucho más divertido la creatividad. Y me ha gustado, me ha gustado la sesión. Y creo que también yo voy a empezar a equilibrar eso, ¿no? La lógica y la creatividad. Así es. Es que tienen que ir juntas de la mano. Y no sé si tiene que pesar todavía más la creatividad en estos momentos. Pues ya nos contarás cómo se lo aplicas. Y tú que si trabajas ahí con equipos, aplicar esta dinámica. Andrea. Me imagino que sí. Sí, ya está. Bueno, a mí me ha gustado mucho, la verdad, porque, pues, el hecho de usar la creatividad te ayuda a ver otras cosas que probablemente no las ves siendo más lógico, ¿no? Entonces, definitivamente me ha gustado mucho el poder como que expresarte sin que te puedan juzgar, ¿no? Entonces, también ayuda para conocer y saber lo que otras personas también piensan o cómo se comportan, ¿no? ¿Cómo puedes aplicarlo? ¿Cómo crees que puedes aplicarlo tú o llevarlo a esto del cambio de cultura que tú querías? La verdad es que, o sea, lo podría aplicar tal vez cuando hay grupos en los que no hay una buena comunicación, ¿no? Donde no se interrelacionan de una forma adecuada y llegamos a hacer este tipo de actividad para romper el hielo, por ejemplo. Y que se conozcan y participen un poco más. Vale. Paolo y Ana, faltáis vosotros dos. Ana, primero yo. Solo, bueno, ese anfitrión, que te toca cerrar. Ana María. Ahí está ahí. Sí que, si tenéis alguna pregunta ahora, ya es vuestro momento también de hacerla, ¿eh? ¿Cuántas semanas? Te voy a hacer esa pregunta mientras te... Espero para trasladar mi reflexión. Con una empresa, ¿cuántas sesiones de trabajo hace? Pero como está con el café. Sí. Esto como me lo he inventado en el COVID, yo, por ejemplo, tengo mucha creatividad, a mí me emerge. Pues, como es una iniciativa que he propuesto de forma gratuita un poco en el COVID, lo he hecho con varias empresas y con cada una de ellas lo he hecho como dos veces. Dos. Pero con grupos diferentes. Porque quería que pasaran por grupos. Entonces, en una empresa... Ah, ok. ¿Has hecho estos menús degustación? Sí, porque me dijeron, ay, queremos gastarlo para otro grupo que no ha podido estar, no sé qué. Entonces, en una la hice igual, porque eran grupos diferentes, y en otra hice este y otro café diferente, porque había gente repetida, ¿no? ¿Sabes lo que me gusta de esta actividad? Y esta es mi reflexión. Has logrado muchísimo con muy poquito. Sí. Eso es lo primero. Y lo siguiente es que yo creo que efectivamente, en alguna parte, hay que no solamente reflexionar sobre lo que nos pasa y demás, pero sobre todo cuando se trata de equipos de trabajo, equipos de alto rendimiento, etcétera, la reflexión a la que hay que entrar como gestor, ¿ok? o como miembro de un equipo. Entonces, estaba imaginando, por ejemplo, típico o tópico, cuatro, cuatro sesiones, además de eso, para la expectativa, con quién viene hoy. Sí, sí. Y un poco en la línea de que efectivamente, en cada juego, en cada juego necesito más compromiso, en cada juego necesito... A mí otras empresas lo que me han dicho... Bueno, ahora con el COVID lo que me está funcionando y me están pidiendo es como pequeñas píldoras que entre juego y tal haya herramientas que puedan utilizar con sus equipos, con líderes. Exacto. Entonces, por ejemplo, tengo una empresa que le estoy haciendo una por semana, una hora, no son los cafés estos, pero sí que en esa hora hay reflexión, hay juego y hay una dinámica concreta para que ellos repliquen en sus equipos. Y así les acompaño durante seis semanas a llevar también esto del COVID que... Eso está muy bien. Y entonces, ahí es donde yo veo que... Ah, mira, ahí está Ana María. No estamos preparados para el cambio, pero con el ejemplo que puso del marciano y el COVID, pues tenemos que romper ese paradigma de los cambios y usar la creatividad y el replanteo. Así es. Exactamente. Es totalmente de acuerdo. Efectivamente, yo creo que hoy la reflexión ha sido sobre todo uno que se dedica a esto de las empresas y siendo una escuela de empresas y demás, el tener la oportunidad de reafirmar lo conocido a partir de lo desconocido. Eso es. Y sobre todo porque yo estoy convencido que efectivamente nos queda mucho, nos falta mucho de humor, mucho, mucho. Sí. Porque además asumimos que sí. Y esto yo no sé si es un defecto cultural de que para ser serio es ser solemne. Entonces, no, no lo... Por eso he dicho que hay que meter el humor y el juego muy seriamente en las empresas. Y sobre todo porque además son buenas, son canalizaciones de energía y sobre todo tienes que crear espacios de confianza y no hay... Los niños juegan también precisamente porque ese es su gran espacio de confianza. Si yo... ¿Qué le pasa a los adultos cuando juegan? Los adultos cuando juegan, si por ejemplo compiten, uno gana, uno pierde. Es decir, la parte lúdica se diluye aunque sea una actividad. Esto es como me divierto jugando. No, usted trabaja pateando una pelota. Es decir, en realidad usted juega su trabajo y hay unas expectativas. Y yo lo que creo que aquí fue muy bueno porque las expectativas te las tienes que generar tú mismo. Exacto. Y una pregunta también, o sea, ¿es posible que se mantenga por ejemplo esa hora de tomar el café como un hábito ya dentro de una organización? Digamos que sea, no sé, semanalmente o quincenalmente. Sí. De hecho yo, pero a ver, es que tomar café en la empresa cuando no existía el COVID era algo normal, ¿no? Iban todos al bar de al lado o a la cámara o a la máquina entonces era normal, ¿no? Entonces se debería hacer este tipo de inyecciones y tiene mucho que ver con recursos humanos. Es decir, recursos humanos o son mentores internos o tienen que contratar a alguien externo. Entonces yo lo que estoy ahora haciendo es crear este tipo de píldoras y ayudar a personas de recursos humanos a darlas o a impartirlas ¿no? A ellos mismos. Esto aquí me ha estado una hora porque yo he seguido explicando más cosas ¿no? Como personas de recursos humanos que vais a ser. Pero esto simplemente abro el tema con un juego, con el juego que vosotros habéis hecho y nos vamos a 20 minutos 30 minutos. Ese es mi café. No explico las preguntas finales y eso sí pero lo primero que os he explicado a vosotros y todo eso no. La dinámica como tal. No es nada pero cambia muchísimo la mentalidad cuando se va haciendo porque lo viven y dices ostras 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 ¿no? De lo que me he dado cuenta ¿no? Y las cosas se cambian o sea se necesita un cambio de mentalidad pero el cambio de mentalidad tiene que ser elegido no puede ser obligado y las cosas se eligen cuando uno va viviendo las cosas y ven que se dan cuenta ¿no? Porque eso es una toma de conciencia y en lo que no tomes conciencia todo lo que sea impuesto va a ser rechazado y entonces es una forma de que desde aquí yo cuando doy formación de lo que sea también que vivan algo y cuando ellos ya viven algo que ya lo han vivido ellos ya me van a escuchar mucho mejor ya les explico qué les está pasando ¿Y qué pasa con las personas reales? O sea las que digamos no quieren participar no van o sea ¿cómo se manejarían a ese tipo de personas? Esto es efecto contagio entonces primero es que la gente vaya a la que quiera que tienen que ir a la que quiere y luego cuando empiezan a escucharse en los pasillos o en las líneas ¡qué divertido otro día! Empiezan a crearse la curiosidad en otras personas y empiezan a asumarse ¿no? Mira yo en los procesos de transformación cultural me pasa esto ¿no? Es un proceso que lleva más tiempo lleva puede llevar dos años o tres años y empezamos siempre pues con un grupo que impulse el cambio un grupo en el liderazgo un grupo en la media dirección y un grupo en los trabajadores entonces desde aquí empezamos a hacer un cambio en valores y un cambio de comportamientos y actitudes en las propias personas que están formando este equipo impulsor como siempre hay personas que no creen no quieren y que dicen otro chorrada más de estos de recursos humanos o tal ¿no? pero con el tiempo van viendo que las cosas van mejorando o hablan conmigo yo digo yo quiero ver estar un día con los más reacios y les hago una dinámica a los más reacios entonces porque a mí me escuchan más que a los de recursos humanos es como un padre a un hijo un hijo no escucha mucho a su padre pero si yo voy y le digo desde un juego oye vamos a jugar y jugando les cuento cosas pues entonces yo les escucho y les digo ¿qué os gustaría que pasara en esta empresa para que vosotros estuvierais mejor? porque yo quiero escucharos y esto subirlo arriba y desde ahí vamos a hacer las cosas porque lo que quiero es escuchar ¿qué necesitáis todos para estar mejor? me lo cuentan lo escriben en unos murales o en unos post-its y esto lo empiezo a trabajar con el equipo impulsor cuando existen esas acciones que que dan respuesta a las cosas que han dicho estos reacios empiezan a creer entonces ¿cómo se hace? escuchando es tan fácil como decir ¿qué es lo que más te importa a ti? ¿qué pasa aquí? para que tú estés bien lo que pasa es que no hay escucha dentro de las organizaciones escuchar primero y contestar y reaccionar a eso que te están diciendo es tan fácil como eso la gente quiere ser escuchada y atendida bueno pues por mi parte Aurora darte las gracias este Antonio nos había dicho que nos iba a gustar y yo evidentemente aprovecho para extenderte la invitación para ya cuando en la era post-COVID quisiera además de conocerte en presencia que participaras con nosotros en el máster en los programas en alguna actividad porque yo creo que es muy importante y sobre todo me encanta la forma que tienes de contarlo y la vivencia yo creo que eso es muy importante a los que habéis participado Andrea Ana María Cami gracias Antonio que se tuvo que retirar y a Virginia por el apoyo que nos habéis dado pues nada un abrazo enorme gracias y entonces nada ya sabes nos debemos un café venga hasta luego chao venga hasta luego todo